¿Guay? Déjalo, déjalo Increíble que no le he dado ningún disparo Vale, hay que ir a zona, hay que ir a zona Hay que subir Como? Ven, sígueme Ahora, 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 ahora o nunca, ahora o nunca ¡No! ¿Muerto? No, son dos, son dos Son malísimos esta gente Oye, si puede, bueno, estás en zona, quédate en zona simplemente Quédate en cubículo y ya está No vayas a por él, no vayas a por él, no vayas a por él Porque te va a venir el otro, te va a venir el otro Son dos, son dos Cúbrete Cúbrete, cubrete, cubrete, cubrete Pon las paredes, pon las paredes, pon las paredes, pon las paredes, pon las paredes Pero no me he dejado, que verga Vale, bien, salte, salte Rápido ¡No! Me han sido humillados los dos Vale, salte y... ¡Buah! ¡Qué putas ratas, loco! ¡Pero! Subimos en una puta simulación Vale, estamos mortos Vale, estamos mortos ¡Pero! ¡Pero, cómo puede ser, macho! Venga, va, salte rápido Te da el internet, ¿no? Mmm... no sé que le ha pasado al fuego, espérate ¡Ahora ya puedo hablar! ¡Ahora ya puedo hablar! Uff, me ha dado un paracaidro Imagínate a mi Si y una agua espectacular Si si Estoy pensando en plan de Buah las asiaticas son tranquilitas sabes No les va a ser rollo Nada de locas Increible Como es alta Baja Pues bajita Vienen enemigos 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 40 26 Nos lo cargamos de skills Free kill Otro desde arriba No Crack Vale curate Curate yo Si hay que ir a por este Que Tranquila eh No hayas estado loco Juntate conmigo Tengo tres botiquines Tres pociones grandes ¿Donde estas? ¿Donde estas? Ah estas aqui abajo Si El tío esta por aqui ven sube ¿Está en un? ¿Está en un? Ah bueno si ya vas full vale ¿Está en un? 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 Ah Un cubo de estos ¿Está en un? ¿Está en un? Está aquí debajo ven Venga 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 ¿Está en un? Espérate Ayo Silencio Está aquí dentro Nos fulminamos ven Está aquí debajo ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Dale Pobrecito tío No No me has seguido muy mal Es uno 30 White No es white Pero 30 Si Si ahora si le he dado 60 white Está 40 de vida Se está curando con... No, no te metes en todo No te metes en todo No te metes en todo Cuarto Ven anda ven Es que si te hace quitas a mi de vida El tonto es que me cago en esa cara Adam que la tormenta quita mucho ¿Qué haces? Chil bro No No te metes en el loot No me voy a estar chis Si la tormenta la quita de 5 en 5 Tengo que en estas a 50 de vida ¿Tienes curaciones? Si Enfrente tenemos loot eh Un poco enfrente Vale, se cierra hacia la derecha Vale, eh Adam, creo que hay que ir por la izquierda No sale más a cuenta Vale Adam, por aquí veo que por aquí puede haber algún Solitario Por aquí abajo Un momento para pillar Vale Vale, brutal Le estamos jugando brutal eh Lo puede ir construyendo siempre Es que no es la línea Ahí se sentía siempre Le disparó Le disparó Esparale, sigue, sigue, sigue No, no, no Oh, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Construye, 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 construye No Joder, macho ¿No sabéis construir o qué? Se quedaron construidos No, no, no Si lo has construido no hubieras muerto No, 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 no No hubieras muerto ¿Qué malo que eres Jessy? Yesy, tú, las, las, las de esto ¿Tú te vas a ir? ¿Qué verga? Malo, Jessy Qué malo Horrible tío Sal, sal Pírate Solo tenía que construir Y es que la partida estaba ganada Bueno, aquí también veo que hay gente que va de la X recto para zona y sobrevivido No lo he visto que un tío Estoy en una de vida Ah bueno, que ya Atácalo, atácalo, que está ahí abajo 30, guay Métele, métele, métele en su box No tengo para meterme en su box En plan Pícale y entrale Abajo te vivo Estaba el otro aquí arriba Estaba el otro aquí arriba Están muy muertos Quédate ahí No pasa nada No pasa nada Salimos a por otra Ahora tenemos que agarrar los 100 puntos Ah, va a seguir, va a seguir Vale Un 4, bien Y aún no es mejor No morir Estaba en dos No la hay No la hay ¡Tiene un punto! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡Quédate! ¡No la hay! ¡Hasta la de abajo! ¡Quédate! ¡Hasta la de abajo! Va a haber más motivado para la siguiente ronda Que rápido se mueve la FUNA, bro, WTF ASS Hay un guapo aquí, hay un guapo aquí Mira, mira, mira Yo estoy yendo Dispáralo Un guapo, bro, un guapo 110 puntos, ni tan mal Ni segundo, por favor, tampoco Muy arriesgado, no pierdo el drop Ola, hola, hola ¿Pero lo acabas de ver? ¿Pero lo acabas de ver? Sí Lo acabas de deletar también ¿Qué hacen dos putos equipos en el agua, tío? ¿Qué hacen dos putos equipos en el agua, tío? ¿Es una de las dos? ¿Qué hacen dos? ¿Qué hacen dos? No hay un guapo en el agua Bueno, tengo miedo Sé que viene un buo por mi Ojo, eh Vale ¿Vale? Y Adamo, atentado a la jugada Vale Venga, el top 6, está bien 128 porquitos Esperando, a ver si me está mirando esta bañol Venga, rápido, salimos hacia por acá Anda, reviveme, no conseguirás Oh, y ya está Kogu, dentro, aquí No, y ya está, y ya está ¿Adam aquí? No, y ya está, y ya está ¿Adam, ahí está, aquí, ahí está, aquí? Ah, vale ¿Qué es el mejor? ¿Qué es el mejor? ¿Qué es el mejor? ¡No! ¿Estás un toque? Pero tú también, tú también, tú también Cubre tu Viene por otro lado izquierdo ¡Adam! ¡Es el chão! ¡Mmm! ¡Cóñate! Dale, a volver a la sala. ¡Fentry! ¡Ya grita, ya grita! ¡Guau! ¡Mío, a los perajos! Tira pa' zona. Es que Shenlong que se lo hizo. Vale, eeeh... Está rindo a ti, Ander, a mí no. Vale, sí, sí, yo me separo de ti. Tiene que con que sobreviva uno ya está bien. Están yendo a por mí, ¿ok? Sí, sí, yo me separo de ti, ya está, y tú aguanta. Pero todo sobrevive, Adam. No, no, caigo contigo, es lo mío. No, 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 no. Cada uno lo diferente. Que sí, bro, Ander, confía. Por unidos. No, que nos van a reventar. ¿Qué tú? ¿Por qué Ander y él? Chay, por aquí cae, ¿por qué Ander? Joder. Joder, Ander. Retirada, retirada. Ander, lo hemos líado. Es que lo han liado porque ahora van a venir a uno cada diferente, tío. Unas por ti y otras por mí. Estos son pros, es que ahora no te metes con pros, porque como, al estar en, el problema es que, cuando llegas a este nivel, te metes con gente de tu nivel, entonces claro, te nos lía, me he ido, a ver si te escapa, te escapa, yo estoy con estos dos y ya está, ahora me, me he quedado sin materiales, pero he escapado, brutal, yo he quedado sin por a 100€, pero me he quedado sin, Sin por acciones, en general Nos salimos y nos salimos Para que nos de tiempo hacer la ultima partida Si, osea Este y dos mas Si falta? Pues porque no va? A la siguiente vamos a por personas, vamos solo a por kills Y pues si nos morimos Pues vamos a la... ¿lo entiendes? Entiendo lo que dices pero no es No es lo mismo Si, porque Quizas Nos morimos Nos morimos en plano y los puntos No nos alcanzan, osea podríamos Tener unos puntos y Después ya tenemos que ser Bueno, osea Si nos salimos 57 Nada, pero creo que llegamos al top 900 Eso es seguro Ahora Eh Ahora si Si, si Creo que me esta en pantalla de carga Ahora, vale Vale, pues hacer esta partida Es que va a venir aquí un tío en serio tío No, uno, vienen dos No, uno, vienen dos Es que... Si, vienen dos Si, vienen dos Si, aquí en la esquina vienen dos Bueno, mira mejor así que no tenemos que... Estar pendientes del tiempo Si 51 Te enseño como editar O como No edites aquí, no estamos para probar cosas Vale, Adam Ven Cinco minutos lo ha dicho mi hermano Para cinco minutos estamos muertos No, no, estoy, estoy, estoy Venga, dame la toma Quita esta mierda Ven, ven 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 Fuera se abre Ábreles, ábreles, ábreles No, 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 calla, calla Que voy a enseguida, ábreles Enseguiremos por detrás Ahora abro por aquí, le damos, vale, al de la derecha Noventa Noventa Aquí me metió un noventa Y ya estoy muerto, fantástico Porque han tenido que venir aquí, tío, cuando estábamos Qué cringe Cúbrete, 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 cúbrete Hazte cubículo de metal y ya está Por aquí Hay otras personas del izquierdo Hazte cubículo de metal y ya está, ya aguantas Venga, cúbrete Qué verga, cabrón Quédate quieto y ya está, no tienes que hacer nada más Tío Y es el que malo, bro No viene, nada, que viene Es de zona, rápido Perfecto Entra Entra Vale, y ahora cubo de metal, aquí Aquí mismo Cubo de metal, rápido Vale 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 Y aguanta ¿Y tu teléfono? Y tu teléfono ¿Y tu teléfono? No sé, bro, no me preguntes Están viniendo Muy bien Pues bien, vas bien, aquí aguanta Dios Boa Va, va, va Si te ocurre abrir, eh. Tienes que aguantar. Tienes aún tres tiros de gancho. En dos segundos se va a decir todo. Esa que tienes ni hola curativa. Aprovecha, como están peleando te podrás aprovechar para pirarte con el gancho. Tira gancho, tira gancho, tira gancho arriba. Cuidado, cuidado. Bueno, las salvamos o bien. Aguanta, 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 aguanta. Tienes ni hola curativa. Puedes aguantar aquí. Aguanta un poco y ya está. Aguanta, aguanta, aguanta. Tienes ni hola curativa, tío. Vale. Tírate la niebla. Pero mantén, mantén, mantén. Tira para zona, tira para zona ya. Slide, slide, slide. Monta la de esta una vez. Monta la de esta, monta la de esta. 184 bro, ni tan mal. Buena, muy buena. Arquita. Arquita. Gracias.